Hola, muy buena gente, ¿qué tal? Soy GutiSintWB, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de ION. Antes de nada, quiero mandar un saludo a Esteban Otonier, que me manda comentarios, que le salude. Bueno, pues te mando un saludo, todo el que quiera que le salude, dejadme en los comentarios, si me acuerdo, saludaré por vídeo. También quiero mandar un saludo a José Javier, bueno, un suscriptor y compañero que está ahí siempre todos los días pendiente del Facebook, de los comentarios de todos los vídeos que subo, entonces, bueno, un gran suscriptor. También quiero mandar, sobre todo, un saludo y agradecer a Saint, que es él o la, que no sé si es una mujer o un hombre, que me ha mandado esto de la actualización de ION 5.6 y más bien me ha mandado el link y me ha recomendado ION LOT, que es su web, que yo, desde aquí, os invito a que entréis en la web y le echéis un vistazo a todo, porque la verdad que está todo súper ordenado, tenemos cómo farmear equipo PvP, PvE, objetos, farmear experiencias, novedades, bueno, un montón de cosas que, sinceramente, os recomiendo que le echéis un vistazo, ya seáis nuevos jugadores o viejos jugadores. Vamos a empezar con ION 5.6, que me parece importante, que, bueno, que en Corea va a salir el día 22 de febrero y simplemente os voy a hablar un poco de ION 5.6 y de ION 5.3, 5.5. No más bien, no os voy a dar un sermón, ¿vale? No os preocupéis, simplemente os voy a enseñar que vosotros mismos lo leáis, un gran resumen que ha hecho Saint sobre todo esto. Simplemente ION 5.6 ya está a punto de caer en Corea, entonces, bueno, no hay mucha información, pero la que hay me parece muy interesante. Por ejemplo, se puede consumir un 10% de tu experiencia para usarlo en un personaje de inferior 50 y con esto subir a nivel 50 muy rápido, ¿vale? Eso está muy bien, veremos a ver cómo funciona ese tema. Nuevos percaminos para aumentar el bonus de las skills de los seres de nivel 66 o más. Y sobre todo las nuevas Ghost Stone, no me quiero enrollar mucho, simplemente os voy a enseñar un poco por encima, vosotros mismos lo veis, ¿vale? Aquí tenemos las Ghost Stone, que hay nuevas y nuevas apariencias. Aquí tenemos las de ION 5.6. Las Ghost Stone, que son las piedras divinas, que ahora tienen efecto dormir, aturdir, presa de éter, atar, antisanación, daño directo de 9.000 puntos, retroceder, derribo y miedo. Todas estas son las nuevas piedras divinas que van a poner ION 5.6. Me parece una pasada que te metan FEAR o que te metan 9.000 puntos de daño directo en ION, ¿vale? Todo esto sumado a esta cosita que os voy a enseñar ahora, si lo tengo por aquí. Bueno, aquí tenemos todo, ¿vale? Vosotros mismos lo leéis y le echáis un vistazo. Todo eso he puesto, imaginaros, con las piedras estas nuevas divinas, con todo lo que trae 5.5, que es el tema de los Minions y demás. Bueno, pues aquí os voy a enseñar lo que son el resumen que ha hecho, no lo he hecho yo, por supuesto. Un resumen que, bueno, yo ya hice un vídeo sobre ello, sobre ION 5.3. La realidad, que lo dejaré por aquí para que vosotros lo veáis. Y, bueno, ION 5.3, pues aquí he hecho un resumen de la puntuación negativa. Por ejemplo, el nuevo set de PvP, que tiene una diferencia abrumadora sobre los sets de niveles 70 y 65. O sea, hay mucha diferencia, ¿vale? La modificación de niveles del abismo. Esto ya hablé sobre lo que son los enemigos que han subido de nivel. Fallan muchísimos ataques y es más difícil conseguir no solo puntos de abismo, sino monedas antiguas y hacer misiones generales en el abismo. Antes, por lo menos, estaba divertido y podías asolear el abismo. Ahora mismo es imposible, es muy difícil. Lo que son el tema de los edismas. Ya sabéis, los edismas para mejorar el personaje. Aquí explica un poco todo. En la 5.5 ponen, en vez de 3, son 6, ¿vale? Cambio en el sistema de ranking o sección de AP. Es lo mismo que he dicho, es muy difícil conseguir puntos de abismo ahora mismo. Es demasiado jodido. Los parches, recordad, año 5.3 es un adelanto de año 5.4. Que en año 5.4 van a arreglar los fallos de 5.3 y 5.5 ya es como el final de estos 3 parches o algo así. No sé, una cosa rara. El caso es que año 5.3 tiene muchos fallos que tienen que arreglar con año 5.4. Y 5.5 sería ya año definitivo y de ahí para arriba, ¿vale? O sea, bueno, una cosa extraña. Después tenemos, por ejemplo, en 5.5 en los minions. Que esto es lo que he comentado antes. Con las piedras divinas nuevas que metan en las 5.6 más los minions. Esto es una pasada. Y sobre todo esto desequilibria muchísimo el PvP. Vosotros lo leéis. No voy a dar más el coñazo con esto. Porque imaginaros los minions que los mejores se podrán comprar con dinero real. Pues que tenga opción a eso, pues mucho mejor. Los stigmas, que ahora en vez de 3 van a 6.6 y los slow. Aumento de habilidades. Nuevas habilidades. Esto también es una pasada porque van a meter nuevas habilidades a nivel 75. Si llegas a nivel 75 te obligan a subir para seguir avanzando en el juego. Y ya sabéis lo que tremendamente jodido que subir sin tener que depender de alguien que meta a Ioncoin. Entonces, bueno, para subir 75 es difícil. Y encima si ya vas a 75 te dan nuevas habilidades, pues el PvP todavía más desequilibrado, si cabéis. Entonces, encantamiento mejorado, ampliación de atributos, nuevas medallas, ser jugador nuevo no te conviene con lo que pones por aquí. Etcétera, etcétera. Pero también puntos positivos, por ejemplo, los asedios y la dificultad. Bueno, la dificultad del juego sí que hace que sea, no sé, un poco más difícil, ¿no? Da un poco más de cosas que sea más difícil todo y demás. Pero no tanto. O sea, se han pasado un poco, sobre todo con el asedio, se han pasado bastante. Y el tema de los asedios, bueno, dan mejores recompensas, los puntos de honor y demás. Y están más divertidos, son muy chulos. La arena de oro, a quien le gusta el PvP, un punto positivo. Según por donde lo mire. Nuevas instancias y Dreyon, que esto, bueno, ya se verá cómo son. Encantamiento, que ahora es más fácil encantar los equipos y demás. Han reducido la dificultad de ciertas instancias, tanto la vida de bosses finales, etcétera, etcétera. Que también, eso es un punto positivo. Es una nueva autopoderosa que podrás obtener con un porcentaje pequeño al abrir mil polvos de hechizo. Bueno, también es otro punto positivo, mejor dicho. Y muchas cosas, los barcos de los asedios, etcétera, etcétera. O sea, hay un montón de historias, muchas cosas que vosotros mismos, voy a dejar el link de la página web, para que vosotros mismos lo leáis más detenidamente y le echéis un vistazo a la página general. Y así sepáis más bien cómo obtener ciertos objetos y demás. Así que nada, espero que os sirva este vídeo, algo rapidito, algo sencillo, simplemente, bueno, informativo. Cuando salga Año 5.6 en Corea y tenga información, lo subiré en vídeo y os hablaré un poquito de ello. Y nada, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dadle al like, comentad todo lo que queráis. Y por supuesto, pues nada, espero que nos veamos en el próximo vídeo y tenga más cosillas interesantes que mostraros. Así que nada, un saludo y nos vemos. Adiós.